A tiene 52 años y B 48. ¿Cuántos años hace que la edad de B era los nueve décimos de la edad de A? Como son dos personas necesitamos un cuadrito donde haya pasado, presente y futuro. Por acá entonces viene A, por acá viene B, ahora dice A tiene, tiene es presente. Entonces en el presente tiene 52 y B 48. Ahora dice ¿Cuántos años hace que? O sea en el pasado, ¿verdad? Hace es pasado. Como no se sabe cuánto que sea X, o sea X años atrás significa que le tengo que restar X a ambos. Primero al 52 y ahora al 48 porque para ambos ha pasado el tiempo. Y ya está. Ahora dice ¿Cuántos años hace que? De acá, ¿verdad? Que la edad de B, que es 48 menos X, era, o sea igual, los nueve décimos de la de A. A ver, en el pasado, 52 menos X. Lo ponemos con paréntesis porque son dos términos ahí. Y paréntesis es multiplicación. Como hay paréntesis, esta raya de la fracción se puede prolongar. Ahora como 10 divide a todo esto, pasa al otro lado a multiplicar. 10 por 48, 480 menos, ahora 10 por X, 10X. Ahora 9 que está arriba, multiplica los que están dentro. Primero 9 por 52, que resulta 468. Menos, ahora 9 multiplica al X que sale 9X. Ahora, a un lado las X y a un lado los números. Menos 10X lo traigo para este lado y pasa con signo cambiado, eres, más 10X. Acá se queda menos 9 y los números al otro. Acá me convienen los X porque el 10 que es más grande que el 9 está con positivo. Acá, 480 y 468, como acá dice más, pasa a este lado con menos, así. 10 menos 9 es 1, 1X, o sea, solo X. Ahora, acá restamos 480 menos 468 y resulta 12. Tenemos X. La pregunta era, ¿cuántos años hace qué? O sea, hace X años, ¿verdad? Y ya tenemos aquel X, así que la respuesta sería, hace 12 años. Y listo, respuesta final, 12. 12. Gracias.